Y bueno, quien no corrió con la misma suerte fue el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Recordemos que se encuentra prófugo en Israel. Y es que un juez federal rechazó frenar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el caso específico de tortura es en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, señalado por la entonces Procuraduría General de la República como responsable de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, en su defensa, Cerón de Lucio argumentó que en el dictamen se establece que el cepillo no fue torturado psicológicamente y que las lesiones que tenía fueron producidas por policías federales al momento de su detención.